Los radares y sensores de las aeronaves envían en tiempo real valores de variables físicas como ubicación, coordenadas geoespaciales y altitud. Asimismo, se guardan fuera de línea grabaciones de las comunicaciones de la tripulación, velocidad, consumo de combustible del avión, turbulencias, velocidad del viento, precipitaciones atmosféricas y temperatura. Datos que son depositados en las cajas negras de las aeronaves, las cuales sirven de almacenaje técnico de datos de vuelo y son analizadas posterior al aterrizaje. Además, en una torre de control de tráfico aéreo se gestionan variables terrestres como el número y ubicación de calles de rodaje, pistas inactivas, áreas de espera y de llegada de aviones. Todos estos valores de variables adquiridos a través de radares, sensores y sistemas de comunicaciones por sí solos no son comprensibles, pero en conjunto y estructurados mediante propósitos de control de tráfico aéreo, generan información que al ser analizada, comprendida y experimentada, permite generar conocimiento a los profesionales que trabajan en dicha torre y garantizar la adecuada toma de decisiones.